Mira a todos los trabajadores aquí, el Atomic D-CV Este es el famoso dirigible de reserva Que voy a probar yo En exclusiva Que tal macho Hola que hace Me las puedes Que asusté señor guardia Me las puedes tocar So you real mean huh So you real mean Que coño estas haciendo No se Oh 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 Llámese Señores llámese Tan 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 Dios El dirigible Y bueno Este es el famoso dirigible Hola Subiendo Dejame ir al sitio este La S Este es un dirigible Mira va solo Atómico ¿Por qué atómico? Debo bajar que está aquí ya la vez Bueno Voy a aparcar en aparcamiento Incluso Aparcao Pues ya Hola que no me he enterado que yo Bueno Si yo hago aparcao Que tu te bajas Y ya Que se las apañe Voy a comprar unas armas A que la armería esté ahí A que la armería esté ahí Que hace este Se cubre Tu le das una cobertura y se cubre Mira 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 Porque con el C No te mates Y tan ancho se queda 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 Y tan ancho se queda